... 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 Mientras se van de joda, boludo. Y sin saber. Son una pinturista. Son una pinturista. Son una pintura. 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 Gracias. Por mímica. Saben por mímica, boludo. No los vi nunca jugar a nada. Y opinan. Y opinan. Pelotudo. Grande el pelotudo. Un tipo ya con sus años. Cuarentón. Sí. 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 Tiene casi como mi misma edad, pero la mitad del cerebro. Y encima cagón.